¿Qué tal Priscila? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Quiero invitarte a que revisemos imágenes de lo que ocurre en este momento, acá donde se construye lo que es la comisaría de Penco, porque ustedes pueden ver que los trabajadores están a toda máquina también elaborando todo lo que es estas estructuras para la construcción de esta comisaría, la cual ya tiene un 5% de avance, comenzó hace poco, recordemos la construcción de esto, de hecho el inicio es del 14 de febrero, la última demolición de este lugar, se hizo hace solo unas 2 o 3 semanas aproximadamente, y bueno, como ustedes pueden ver, este es el estado de avance que tiene la comisaría actualmente. Hoy llegó hasta este lugar el intendente de la región de la Bio Bio a inspeccionar estas obras que como te comentaba ya llevan un 5% de avance y son obras relevantes, sobre todo para carabineros quienes en este lugar van a tener mejores dependencias, a las que se tenía, se habla de un edificio de 3 niveles y con una superficie que es 3 veces mayor a la que se tenía anteriormente. Quiero invitarlos a que vayamos también a revisar lo que son las declaraciones que recogimos durante esta jornada, tanto del intendente como también de carabineros quienes se refieren entonces a estos avances que se tienen acá y por supuesto a las mejoras que considera también esta nueva comisaría. Esta comisaría estaba lista para ser repuesta, reemplazada, antes del terremoto. Vino el terremoto y la vieja comisaría de madera tuvo que seguir prestando funciones. Era una comisaría que tenía una superficie de 500 metros. Lo que se va a construir es 3 veces más grande, en 3 niveles. Va a brindar todas las comodidades, tanto para que el personal que trabaja acá pueda tener condiciones dignas para el laboral, como también para que los usuarios, los vecinos de Penco puedan tener un lugar donde ser atendidos expeditamente y de la mejor manera posible. Es un estudio que tiene que hacer la Dirección de Planificación y Desarrollo de Carabineros de Chile quien es la encargada de determinar la cantidad o las dotaciones para este nuevo cuartel. Tenemos hasta el mes de diciembre y una vez que este esté entregado, obviamente que se van a realizar los estudios necesarios para ver la posibilidad de aumentar la dotación que actualmente tiene Penco. Fueron parte de sus declaraciones, las cuales recogimos entonces durante esta mañana en esta inspección y como ustedes pueden ver entonces se continúan acá con los trabajos que se están realizando de relleno, de nivelación, que es lo que se debe hacer de momento para levantar esta estructura entonces de 3 niveles y que tendrá cerca de 1.500 metros cuadrados. Recordarles que esta comisaría, la tercera comisaría de Penco, tiene cerca de 78 años. En este sentido y acá trabajaban 54 efectivos policiales, efectivos policiales que se podrían ampliar entonces una vez que se tenga listo el edificio, de hecho eso es algo que se debe analizar, es algo que se debe estudiar por la comisión encargada de carabineros para ver si es que se puede aumentar la dotación policial entonces una vez que se tenga lista esta nueva comisaría, la cual estaría en un plazo de 300 días cerca del 11 de diciembre es lo que se estima de este año entonces que pueda estar esta tercera comisaría de Penco y las nuevas dependencias por supuesto. Les vamos a estar contando todos los detalles como siempre en nuestra edición central de TVU Noticias a las 21.15 horas. Que estén muy bien, muy buenas tardes.